Oye morenita Oye morenita te vas a quedar muy sola Porque anoche dijo al radio que abrieron el liceo Como ese estudiante ya se va a escalona Pero de recuerdo te deja un paseo Como ese estudiante ya se va a escalona Pero de recuerdo te deja un paseo Que te habla de aquel inmenso amor que llevo Dentro del corazón que dice Todo lo que yo siento Que pura pasión y sentimiento grabado Con el lenguaje grato que tiene La tierra es Pedro Castro Grabado con el lenguaje grato que tiene La tierra es Pedro Castro Adiós morenita me voy por la madrugada No quiero que me llores porque me da dolor Adiós morenita me voy por la madrugada No quiero que me llores porque me da dolor Paso por Valencia y cojo la sabana Caracolecito y luego a fundación Paso por Valencia y cojo la sabana Caracolecito y luego a fundación Y entonces me tengo que meter en un diablo Al que le llaman tren que sale Por toda la zona pasa y de tarde Se mete a Santa Marta Que sale por toda la zona pasa y de tarde Se mete a Santa Marta Música 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 Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno Te juro que más tarde te vas a arrepentir Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno Te juro que más tarde te vas a arrepentir Y yo solo he querido dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Y yo solo he querido dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Y entonces me tienes que llorar y de ñapa Me tienes que rezar y claro Que tienes que poner traje negro Aunque no gustes de él Y entonces te vas a arrepentir De lo mucho que te hiciste sufrir Y entonces te vas a arrepentir De lo mucho que te hiciste sufrir Como la luna que alumbra por la noche en los caminos Como las hojas el viento Como el sol espanta el frío Como la tierra la lluvia Como el mar espera el río Así espero tu regreso A la tierra del olvido Como no afraga mi miedo Si navego en tu mirada Como alerta mis sentidos Con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña Como me mueves el alma Como me quitas el sueño Como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Aunque a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Aunque a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Como la luna que alumbra por la noche en los caminos Como las hojas el viento Como el sol espanta el frío Como la tierra la lluvia Como el mar espera el río Así espero tu regreso A la tierra del olvido Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Aunque a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Aunque a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Yo me muero Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Aunque a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Tú tienes la llave de mi corazón Yo me muero Hoy me siento confundido Que ya no sé ni lo que estoy cantando Si nosotros decidimos que nuestro amor quedaría terminado Sin embargo no he podido, no tengo fuerza, no te he olvidado Sigo soñando contigo, con tu presencia aquí a mi lado Sigo soñando contigo, con tu presencia aquí a mi lado Y por eso estoy aquí, con el pecho abierto pa' que comprendas Que estás aquí dentro y no había manera de poder sacarte dentro de mí Si tomé esta decisión de llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ya mi alma a cada minuto pide tu amor Si tomé esta decisión de llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ya mi alma a cada minuto pide tu amor Pa' que te des cuenta que ya mi alma a cada minuto pide tu amor Pa' que te des cuenta que ya mi alma a cada minuto pide tu amor Morena de mis amores, escucha bien lo que te estoy cantando Que te dirán mis canciones, lo que en mi pecho yo venía guardando Por culpa de mis temores, en tanto tiempo yo me he callado Guardando mis ilusiones, pa' este momento tan anhelado Guardando mis ilusiones, pa' este momento tan anhelado Y por eso estoy aquí con el pecho abierto Pa' que comprendas que estás aquí dentro y no había manera De poder sacarte dentro de mí Si tomé esta decisión de llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ya mi alma a cada minuto pide tu amor Si tomé esta decisión de llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ya mi alma a cada minuto pide tu amor Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Yo que sufro por mi gusto Este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas Y en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Este pecho amante no es más de ti Y aunque yo quisiera No podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Música Yo que sufro por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas y en tus besos vive toda mi ilusión Y aunque pase lo que pase este pecho amante no es más de ti Y aunque yo quisiera no podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mi Suave que me estás matando que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando que estás acabando con mi amor Cuando salga de mi casa y me demore Por la calle no te preocupes Anita Porque tú muy bien lo sabes Es que me gusta la parranda y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente día en la mañanita Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño yo le digo que la quiero Pero no es con todo el alma solamente yo le presto el corazón por un ratito Todo eso son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completito Todo eso son amores pasajeros Todo eso son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completito Y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente día en la mañanita Cuando salgo de parranda muchas veces me distraigo con algunas amiguitas Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanses Pa' tenerte siempre bien conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanses Pa' tenerte siempre bien conservadita Como ya tú me conoces te agradezco me perdones si regresas un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre cariñoso y complaciente Pero nunca me recibas con desaires porque así tendré que irme nuevamente Pero nunca me recibas con desaires porque así tendré que irme nuevamente Ven a mamá se me está bien Ay, 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 esto de ser saludosa Déjame gozar la vida Negra no me celes tanto Ay, 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 ay Déjame gozar la vida Negra no me celes tanto Déjame gozar la vida Negra no me celes tanto Ay, ay, ay Déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Ay, negra, celosa Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada De un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sé, se tiran mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vida con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y te quita Me gusta escuchar la voz de la guitarra Peñar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada De otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Qué bonita hasta la muerte Con agua ardiente y te quita Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay ¡Porto rico te encanta Colombia! ¿Para qué me quieres culpar Si tú eras para mí como agua pal sediento ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir Sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín Y en él no quedan ya Sino pétalos muertos Entonces ¿para qué decir? Que no te amaba si no es cierto Entonces ¿para qué decir? Que no te amaba si no es cierto Decir que no te amaba sería negar mis canciones Y que Freddy Molina nunca le cantó a su tierra Que la cumbia y el porro No son el sentir más noble De todos los troveros de la región sabanera Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones Y hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia la nube Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Te bajas es demasiado tarde Qué vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Quién pudo amarnos más que Dios Si fue quien nos creó Un día a su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación No como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Ahí estuvo tu error Entonces que reclamas Y hoy vienes buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy vienes buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte Si es que estás arrepentida Pero volver contigo No lo puedo hacer Mi sueño Recuerda que te di La mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Pero fallé en mi noble empeño Porque mis sentimientos Los dejaste por el suelo Como algo que no sirve Que en cualquier parte se tira Que si en algo te sirve De consuelo Le pediría a mi Dios Que te bendiga Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia la nube Más alta ya no pude alcanzarte Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajas Es demasiado tarde Que vaina pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Es que ya no queda nada De aquel amor tan grande Un, dos Un medio día que estuve pensando Un medio día que estuve pensando En la mujer que me hacía soñar Las aguas claras del río Tocaimo Me dieron fuerzas para cantar Llego de pronto a mi pensamiento Esa bella melodía Y como nada tenía La proveche del momento Y como nada tenía La proveche del momento Ese paseo es de Leandro Díaz Ese paseo es de Leandro Díaz Pero parece de mi dianito Tiene los versos muy chiquiticos Y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida Que no parece hecho mío Y era que estaba en el río Pensando en Martíl de Lina Y era que estaba en el río Pensando en Martíl de Lina Este sentimiento se hizo más grande El sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón El bello canto de los turpiales Me acompañaba en esta canción Canción del alma Canción querida Que para mí fue sublime Al recordarte Martíl de Sentí temor por mi vida Al recordarte Martíl de Sentí temor por mi vida Si ven que un hombre llega a la agua Si ven que un hombre llega a la agua Coge camino y se va pa'l plan Está pendiente que en la sabana Vive una hembra muy popular Es elegante Todos la miran Que su tierra tiene fama Cuando Martíl de camina Hasta sonríe en la sabana Cuando Martíl de camina Hasta sonríe en la sabana Láforo la mano Una vez 24 años se va pa'l plan Por mi vida esela Hasta sonríe en la sabana La sabana No, no vayas a llorar, que eso no aliviará un instante tu alma No, no vayas a pensar, que eso te salvará, lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podía vivir Y de qué me ha valido llevarte ya en mí Si al final me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un barco en papel Que echas a la creciente y que no sabes qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Porque el tiempo le quita tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida? Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el viento correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me viste contra el viento correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar Ay, total, ¿para qué? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Yo no quiero ni pensar Que un día terminarás muy triste y dolida Sé que me lastimará Cuando te vea llorar por salvar tu vida Sabes bien que los años preguntan por ti Ya lo sé que también preguntaron por mí Que mis pasos se cansan de ir y venir Y mi alma también de sufrir y sufrir Pero sigue jugando con las cartas, mujer Las que tenías marcadas, tú lo sabes muy bien Porque solo has querido vencer y vencer Bendita mi suerte, ¿qué más puedo hacer? Ahora me toca parar el tiempo Que en una tarde no muere el sol Lo más difícil es imposible Será que así se va mi ilusión Tú que me diste contra el viento correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me diste contra el viento correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar Ay, total, ¿para qué? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Yo creía que un mejor al podría curarme este gran dolor Yo creía que un mejor al podría curarme este gran dolor Pero ¿qué me va a curar? Siendo una pena de amor Pero ¿qué me va a curar? Siendo una pena de amor Las aves cambian de nido para encontrar un sitio mejor Las aves cambian de nido para encontrar un sitio mejor Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo Sin tener ningún motivo tú siempre cambias de amor Hombre yo hice bien pero me fue muy mal Después hice mal pero me fue peor Hombre yo hice bien pero me fue muy mal Después hice mal pero me fue peor Y ahora no hago bien ni mal A ver si me va mejor Y ahora no hago bien ni mal A ver si me va mejor Música Yo me fui pa' Venezuela decepcionada de Valledupar Yo me fui pa' Venezuela decepcionada de Valledupar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a las que me quieren Olvido a las que me olvidan Yo quiero a las que me quieren Yo olvido a las que me olvidan Hombre yo hice bien pero me fue muy mal Después hice mal pero me fue peor Hombre yo hice bien pero me fue muy mal Después hice mal pero me fue peor Y ahora no hago bien ni mal Pa' ver si me va mejor Y ahora no hago bien ni mal Pa' ver si me va mejor Música Como nos duele Cuando sabemos que el ser amado nos quiere Pero hay razones que le impiden y no puede Demostrarnos que nuestros son sus quereres Y es delicioso Cuando te encuentras muy cerca de esa persona Cuando respiras su mismo aliento y su aroma Y entre sus pechos tú duermes sueños de aurora Ay corazón mira bien De qué vale recordar Momentos de aquel querer Si ya nunca volverán Ay corazón mira bien De qué vale recordar Momentos de aquel querer Si ya nunca volverán Ay oh Como es de complicado el corazón Si tú supieras Que me desvelo añorando tantas caricias Con el fulgor de tu cuerpo ardiente en mi negra Me diste a conocer del amor Me diste a conocer del amor La delicia Yo no quisiera Que desatiendas todas sus obligaciones Solo te pido que por siempre tú me quieras Sé que yo este amor Sé que yo este amor lo sublimaré con canciones Ay corazón mira bien De qué vale recordar Momentos de aquel querer Si ya nunca volverán Ay corazón mira bien Ay corazón mira bien De qué vale recordar Momentos de aquel querer Si ya nunca volverán Si ya nunca volverán Ay clarita cabello Cómo te quiero A ti y a tus hijas Mi rapa está allá arriba Siempre, siempre cuidándola Ay corazón mira bien Ay corazón mira bien De qué vale recordar Momentos de aquel querer Si ya nunca volverán Ay corazón mira bien De qué vale recordar Momentos de aquel querer Si ya nunca volverán Si ya nunca volverán